Bueno, muy buenas tardes. El motivo de la reunión es que junto con el Ministro de Educación y el Jefe de Programa Juventud y la Jefa de su Programa Intercolegiales Culturales, hemos trabajado este equipo de gobierno para lanzar lo que serían los intercolegiales edición 2021. Y la verdad es que todo el equipo presente acá y los equipos respectivos de cada ministerio hemos trabajado en una propuesta innovadora. En este año especialmente vamos a tener como un eje transversal trabajar mucho sobre el estandarte de los dragones del reino, ese trofeo de guerra que está en el Museo de Orochoa de Más Ramón y que fue donado por el General San Martín a la provincia de San Luis. Vamos a seguir trabajando a partir de estos ejes en la realización de una producción integral, artística, pero además este año vamos a permitir la participación de las instituciones de gestión cultural independiente. Y también le quiero agradecer al Jefe de Programa Juventud porque también vamos a introducir en intercolegiales el videojuego y las técnicas para producción de los videojuegos, sabiendo mucho que es una herramienta que nos brinda la tecnología, que es muy usada por los niños y por los jóvenes y que nos permite de ese modo conocer nuestra historia y cultura de nuestra manera, de un modo diferente. Yo le agradezco mucho al Ministro de Educación y a todo su equipo que nos permite hacer este trabajo en conjunto que tantos éxitos y buenos resultados nos trae año tras año y que suma a nuestra cultura. Va a ser modalidad virtual y presencial de acuerdo a lo que nos permita el estatus sanitario. La presentación final va a ser de un audiovisual. La presentación de las producciones lo haremos de modo presencial y si no se hará de modo virtual un festival de audiovisuales. La presentación final va a ser de un audiovisual.